Hola amigos, soy Keno, guitarrista de evidencia de Chile, y quiero mandarle un saludo grande a Radio Miraflores, La Auténtica. También dejarlos invitados a escuchar nuestro primer sencillo llamado Adicción. Un abrazo grande y que estén muy bien. Nos hace sentir mal. Pensar y pensar, mi cabeza va a estallar.